Infopolitano.com, Noticias de la Urbe. Hola, buenas tardes amigos, bienvenidos al restaurante de Don Cristín. Mi nombre es Laura, soy mesera y estoy para servirles y todos nuestros compañeros también. El restaurante de Don Cristín inició el día 5 de noviembre. En las mañanas tenemos desayunos especiales como son sincronizadas, enchiladas, chilaquiles y pueden ser acompañados con huevos o cefina, huevitos al gusto como son con salchicha, la mexicana, con frijoles. Todos nuestros desayunos van acompañados con café de olla, té que es de manzanilla, limón, hierbabuena, jugo o frutita. Eso es un menú especial en las mañanas que se lleva a cabo todos los días. El menú de la cabaña y sobre todo las especialidades son lo que es el caldo de res, las carnes americanas, cortes como son el ribeye, el tibón y también el filete miñón, hamburguesas tenemos para los pequeños, tapas a las francesas, plátanos fritos, como postres también tenemos para los pequeños lo que es fresas con crema, duraznos con crema, un mexicito helado. Aquí aceptamos a sus mascotas también, si gustan venir con ellas, se les trata también con mucho cariño y con respeto, porque también son parte de la familia. Todo lleva un toque especial sobre la cabaña, esperamos contar con su presencia. Siempre hay una sonrisa, no hay discriminación ante nadie. Todas las personas son para nosotros como nuestra familia. El restaurante de Don Cristín se encuentra sobre el área de la avenida Carretera México-Coautla 20 de noviembre frente a la cinta palmaña. Estos horarios del restaurante abren de lunes a viernes de 8 y media de la mañana hasta 7 y media de la noche. Sábados y domingos abrimos de 7 y media de la mañana a 8 de la noche. Sábados y domingos abrimos de 8 y media de la mañana a 8 de la mañana.